Bueno, ahora sí, en la continuidad de Rebeldes por Malvinas, le doy el ingreso a un querido compañero y militante, el secretario de la CTA Avellaneda, seccional Avellaneda, Tupac Gómez, el profesor de Historia Tupac Gómez. Hola, ¿cómo estás, Tupac? Hola Héctor, Gustavo, bueno, a la audiencia. Gracias por venir. Qué hermoso poder estar de vuelta compartiendo un rato con ustedes. No, gracias a vos y también a mi compañero de Malvinas, del Servicio Militar, y referente del Grupo Por Soberanía, Gustavo Pidich. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Ah, parece que no está conectado. Hola, hola. Ah, hola, Gustavo. Hola, Héctor, hola a Tupac y a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar un poco de esta patriada que hicimos muchos ayer, una renovación de la anterior, ¿no? Hemos asistido a varias, ¿no? Las marchas de los jubilados, de nuestros compatriotas jubilados, la marcha de la CGT, marchas... Bueno, nos conocemos ya desde la época del macrismo, ¿no? Yendo a las marchas. Porque la militancia es vida, exactamente, y es la lucha que es la única realidad. Más allá de las componentes políticas y demás, mientras haya lucha se van a cuidar muchos de ese tipo de componentes. Y te quería preguntar, Tupac, ¿cómo viste la marcha de ayer y qué pensás, por qué Beto este muchacho? ¿Qué efecto, qué beneficio tiene con el Beto? Bueno, nuevamente, buenas noches a toda la audiencia. Respecto a la marcha de ayer, lo que primero quiero destacar, que a veces cada uno de su lugar dice, estuvimos, y sí, es cierto, estuvimos. Yo evito las publicaciones de ustedes, o sea, tuyas, Héctor, que estuvimos acá en Buenos Aires, pero se dio en todo el país. Creo que eso es algo importantísimo de destacar, porque a veces porteñizamos o ambaizamos acciones que en realidad son reclamos verdaderamente populares, porque se dieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país, lo cual creo que todos podemos, los que estamos a favor de la educación pública, celebramos. Excelente, ese es un gran punto, gracias por recordarlo. No, porque, no, no, pero no, no, no era obviamente... No, no, es que es un gran punto, es un punto que yo por ahí no expresé, y me parece importantísimo que lo hayas dicho. En todos lados, hoy estaban diciendo, Mendoza, lugares donde ellos, donde ganó el Locatelli este, estaba lleno de gente. Así que excelente. Y bueno, la vi, a ver, soy de los que opina, cree que hubiera sido interesante, que se hubiera organizado en sentido de poder movilizar hasta Plaza de Mayo. Pero, dicho esto, entiendo las complejidades que tiene también que tantos actores institucionales puedan ponerse de acuerdo. Me parece muy importante, muy sano, que muchos rectores y rectoras de universidades nacionales, que a lo mejor, de alguna u otra manera, comulgan con parte de la alianza gobernante, porque no es mi ley solo, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? No es mi ley solo, está... cambiemos también como parte de esa alianza. Entonces, muchos rectores y rectoras que hayan convocado a movilizar, que hayan, digamos, participado en distintos puntos del país, me parece sano. Digo, no, es el ejercicio efectivo de la democracia. Me pareció más organizada, de parte también de las organizaciones, hoy hablo no solo de la CTA, de los trabajadores, me pareció más organizada que la vez anterior, por lo menos, volvemos a decir, en la ciudad de Buenos Aires. Había más espacio, hubo menos apretujamiento de gente, y también, como fue una movilización donde claramente la preponderancia la tuvieron los reclamos por el financiamiento de las universidades, pero fue de toda la educación, de todo el arco educativo. Me encantó el trenazo educativo que protagonizamos desde distintos puntos, Cañuelas, Bransen, La Plata, o sea, todo el Tren Roca, todos los recorridos del Tren Roca, tanto estudiantes, docentes, la comunidad educativa, vamos a ser más generales, se sumó a este trenazo educativo y marchar por las calles de Buenos Aires hasta el Congreso, la verdad que nos revitalizó, ¿no? Esta cosa colectiva que tiene el reclamo, y de lucha y de esperanza, ¿no? Y, perdón, vos antes también preguntabas, ¿qué gana con el veto? Sí, sí, eso. Yo creo que lo que busca es sobredimensionar un apoyo, una lógica de gobierno con un supuesto apoyo que no está teniendo. Entonces, sostener una línea dura que donde el pueblo logra frenarlo recula un poco, pero donde puede avanzar, avanza. Yo creo que la intención es disciplinar, la intención es, así como en la educación no universitaria, con el incumplimiento del FONID, del Pago del FONID, del Fondo Nacional de Directivo Docente, a los trabajadores y trabajadoras de educación no universitarios, nos recortó el salario ilegalmente, entre un 10 y un 30%, dependiendo de la provincia. En el caso de las universidades, lo que uno imagina, hablando también con los compañeros y las compañeras de CONADU, por ejemplo, es que lo que apunta también es a forzar a que las universidades comiencen a arancelar las carreras, los doctorados, tramos, ante lo cual creo que el pueblo está diciendo que no. Ahora, yo hay algo muy interesante de lo que vos dijiste antes de hablar con Gustavo. ¿Vos sabés que estos muchachos están buscando crédito en el exterior como loco? Porque además tenerlo a caputo del Ministro de Economía y pedirle plata al exterior, ya me flacó vos y ya te patinaste unos cuantos miles de millones de dólares. Cualquier, en una cuestión económica privada, diría, ¿cómo le voy a prestar a este que fundió la empresa? Entonces, bueno, esto le permite mostrar de vuelta que domina el Congreso y que no le importa el pueblo. Y entonces, al ver que él domina el Congreso, consiga quizás el financiamiento de los acreedores externos. Habría que ver si le sirve. O sea, puede ser que eso sea una táctica con vistas hacia afuera. Y bueno, ahora te quería oír a vos, Gustavo. ¿Cómo ves el tema de la marcha de ayer y el veto del engendro de Milley? Mirá, la marcha fue realmente impresionante. Yo creo que superó la marcha anterior, lo cual abre una expectativa bastante interesante. Pero como respuesta, lo que hace es vetar directamente. O sea, y yo creo que lo hace porque cada vez que avanza contra el movimiento popular, cada vez que cercena un derecho, hay todo un sector que lo sigue, que es el más extremo, el más duro, el más violento, lo fortalece en ese sentido. Yo creo que él está buscando fortalecer ese núcleo. Pero ¿por qué está buscando fortalecer ese núcleo? Porque está buscando que ese núcleo se juegue. Para mí, Milley, que está dispuesto a destruir el Estado desde adentro como un topo, como lo dijo, está buscando la construcción de una fuerza de choque. Está buscando la construcción de una fuerza de choque para poder imponer todo su programa, digamos. Entonces ahí se va a complicar el tema. Yo creo que esto, el movimiento popular tiene que empezar a tenerlo en cuenta y actuar también en consecuencia. Para mí, él trabaja para ese núcleo duro, para ese sector que está dispuesto a jugarse, que es muy violento, muy virulento, y está dispuesto a hacer muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, estas marchas que demuestran que son muy importantes numéricamente y que logran una coalición importante del movimiento obrero y del movimiento social, son gotas perdidas en el desierto porque no tienen una continuidad. Ese es el gran problema. No tienen una continuidad. Dependen de que la CGT, que es quien más puede motorizar todo esto, y las CTA se pongan de acuerdo. Dependemos de eso. Entonces, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. También ahí está el tema de la conducción política, ¿no? O sea, estamos... Para que esto sea permanente en el tiempo, tanto Tupac, que es un dirigente, como nosotros sabemos que tiene que haber conducción política y no sabemos por qué se han borrado, no sé. Por supuesto. Entonces, ese es el problema que tenemos, digamos. Distinto sería si realmente le podemos dar una continuidad a esa lucha, ¿no? Ahora va a demostrar, ahora va a demostrar que lo vetó a pesar de que se había hecho una marcha multitudinaria el día anterior. Eso es muy importante también. Pero hay otro problema. Pero hay otro problema. Los radicales ya dijeron que van a ir contra el veto. Y de conjunto ya llamaron a una sesión el 9. Seguramente se va a confirmar ese día. El problema es que si se logra ir contra ese veto, Milley va a seguir insistiendo de alguna u otra manera. Eso es lo que podemos esperar. De alguna u otra manera va a zanjar esta dificultad de tener que financiar esto. Va a buscar alguna alternativa. Va a saber que en ese sentido es una estratega. En ese sentido es una estratega que tiene mucho cuidado. Seguramente va a... ¿Sabés con qué va a salir? Con algo así como... Bueno, porque ya lo dijo. No voy a aceptar este financiamiento porque no me dicen de dónde saco la plata. ¿Correcto? Ese es el argumento que está utilizando. Y va a tratar de relacionar que la oposición insiste con esto. Tira bajo el veto va a saber que lo va a relacionar con algún otro recorte en algún lado. Acordate de lo que te digo. No, no. Eso sí es una estrategia de él. Y en un sentido y lo hace muy bien, ¿eh? Y en un sentido lo que te quiero decir es que tiene razón. En un sentido tiene razón. No es mentira que la oposición no le dice de dónde tiene que sacar la plata. Bueno, claro. Vos querés decir que la oposición también conoce esos centros de poder que son los que están recibiendo la plata y como está de acuerdo con esos centros de poder algunos dentro de la oposición no señalan que... Escuchame, vos le estás dando 100 millones de dólares a Galperines. le estás dando tantos millones a tales y tales... Bueno, había como... ¿Cómo era? Como un 4% del PBI creo que estaba en subsidios y demás pero subsidios a grupos que no los necesitan. Por ejemplo, habría una propuesta que podría zanjar esta discusión porque si el tipo te está diciendo ustedes no me señalan de dónde quieren que saquen la plata como dijo Cristina en un momento en uno de los tantos documentos o encuentros que hizo durante todo este tiempo nosotros no redoblamos la apuesta dijo Cristina. Nunca redoblamos la apuesta y nadie redobla la apuesta. ¿Por qué no le señalan por ejemplo ahora que va a estar la discusión del presupuesto la gran cantidad de exenciones impositivas a las grandes empresas de este país que no necesitan exenciones impositivas? ¿Por qué no se discute concretamente y con argumentos ciertos? ¿Tienen miedo de ir contra los que saquean este país? Eso es lo que me pregunto Héctor. Bueno, esos son los mandantes de Mirey son los que mandan a Mirey y quería escucharlo un poquito también buen planteo quería escucharlo un poquito a Tupac hay dos cuestiones que quería charlar con vos una ¿cómo podemos hacer para destruir la invisibilización de los movimientos populares? Es decir poder mostrarlos más en las redes y en los medios de alguna manera o buscar con el ingenio comunicar de grupo a grupo lo que se está haciendo porque yo vi durante el macrismo formamos partes de grandes manifestaciones parecía que no aparecían en ningún lado evidentemente a Mirey no le interesan las manifestaciones porque a pesar solo los focus group y lo que le puede tirar la imagen no le interesan porque él vive en el mundo virtual vive del mundo virtual se construyó ganó en lugares donde nunca estuvo entonces ¿cómo podemos destruir el cerco mediático y de las redes? y por otro lado este tipo puso hace poco patria, familia y propiedad no se entiende porque patria él no tiene su familia mejor no hablemos porque él se mete con la familia de los demás no me interesa y la propiedad es de unos pocos la verdad que el patria, familia y propiedad de este muchacho es realmente lo podría decir la otra la apologista de la dictadura cívico-militar que es la vicepresidenta de él Villa Ruel pero él patria, familia y propiedad no se entiende decime ¿cómo podemos romper el cerco? si pensás como militante popular podemos romper el cerco mediático y en las redes es muy muy interesante ¿cuántas horas cuántos días de programa tenemos? ah bueno no, te pido disculpas yo soy de plantear yo soy de plantear cosas vos sabés que nosotros trabajamos mucho mucho en las redes y trabajamos mucho menos de lo que quisiéramos ¿viste? y encontramos barreras y vemos el aparato que tienen ellos porque se nos tira encima a ver voy a hablar obviamente son opiniones ¿no? poquitito a lo mejor en algún caso más fundada o o o o o a partir de ciertas experiencias vos puntualizaste muy bien que que en el macrismo también hacían un vacío muy grande y sin embargo toda esa esa acumulación de movilizaciones de debates de todo lo que hicimos durante el macrismo surtió el efecto de que no pudiera reelegir que no pudiera reelegir y es el primer caso desde que está instaurada la la reelección que un presidente que va por una reelección la pierde entonces no es negar la importancia de las redes en absoluto pero entiendo que lo que nos queda o lo que podemos hacer es fortalecer la solidaridad y la y la comunidad organizada contra la desorganización que que apunta este proyecto gobernante bueno tenemos que apelar a a organizarnos comunitariamente a a bancarnos en el sentido político y y colectivo en en las acciones que que hagan que convoquen otros compañeros otras organizaciones a las cuales a lo mejor uno no pertenece pero pero si buscar esa esa articulación popular que que amplifique en la en la medida de lo posible una visibilización que sabemos que es que es muy compleja porque al al pertenecer los medios de comunicación la mayoría ¿no? la mayoría por suerte no el caso de Radio Rebelde pero si la mayoría de de los medios de comunicación a un entramado de negocios que ya no es nada más el negocio de la comunicación están tramados con la agroexportación están tramados con este el sector financiero ya lo hemos visto Clarín comprando vendiendo bonos en la época en la época de las AFJP a favor suyo en contra de los de digamos de de las personas que que cotizaban entonces creo que el camino va por ahí y y hay algo que también me parece interesante puntualizar ¿no? que yo creo que se dio en el macrismo y se está dando ahora que es un no sé si llamar neomatrismo pero forma parte de del del mismo proceso este neoliberal ¿no? mileísmo no sé si llamarlo mileísmo pero este proceso neoconservador neoliberal es un poco como la fábula de la zorra y las uvas ¿no? hacen el el acting de que no les importa la gente de la calle pero recordemos que tres días antes de esta marcha de ayer de más de un millón de personas millón y medio en todo el país probablemente este hicieron una pantomima de movilización en Parque Lezama donde fueron no más de siete mil ocho mil personas entonces si pudieron tener la gente movilizada y es muy importante lo que apuntaba Gustavo hace un rato de si pudieran tener un grupo de choque lo intentaron a fines del año pasado a principios de este año tratando de de convocar a los a los trabajadores y trabajadoras que hacen delivery como que hagan una fuerza de choque antipopular bueno fracasaron pero si pudieran tenerlo lo tendrían así que si no y que además lo llevaron en colectivo son gente llevada llevada y pagada ¿no? me barra de pagada y así todo iba en vacío los colectivos muy bien eso es tristísimo es tristísimo en términos también políticos discutamos política discutamos proyectos de país en relación a la conducción política también me parece interesante digo yo para yo saco pecho con todo orgullo de de la columna de de la provincia de buenos aires digo estuvieron intendentes como jorge ferraresi mario seco estuvo gran parte de de del gabinete del gobernador axel kicillof ayer digo los funcionarios y funcionarias que que entienden un poquito como están las cosas creo que están haciéndole esfuerzo a esta altura de las circunstancias no alcanza claramente y una de las grandes dificultades creo que que tenemos hacia futuro también en el presente y hacia futuro es que no se genere un proceso de balkanización del país ¿no? porque decimos conducción política ¿quién puede conducir a provincias que tienen intereses más vinculados a RIGI que le está yendo para para la miércoles por suerte para para el país digo ¿no? porque las empresas en lugar de venir a traer dólares se están yendo de los preacuerdos que habían hecho con YPF por ejemplo este o o a provincias que tienen recursos minerales estratégicos y que por obra y gracia a la constitución neoliberal del 94 pueden disponer libremente de esos recursos muy complejo creo que es muy complejo lo que lo que lo que lo que estamos viviendo y lo que digamos el el futuro de lo que sería una construcción y de conducción política y esté quien esté al frente de lo que nosotros entendemos como un movimiento nacional popular democrático exclusivo ¿no? creo que eso es muy complejo y obviamente acá los grandes perjudicados o el gran perjudicado es el pueblo si se logra esa balkanización que avance una balkanización del país yo te iba a hacer una pregunta y también a Gustavo pero empiezo con vos por el tema específico ¿qué está haciendo la CGT? digamos la CGT me refiero a los muchachos Daer y demás ¿no? ¿qué es lo que obtienen? ¿qué es lo que quieren? están muy a la defensiva muy bueno no me revientes acá pero pedir o sea defender derechos no o sea ¿me entendés lo que te quiero decir? por ejemplo había mucha gente de la UOCRA de Martínez y yo Martínez mucho no lo no me agrada pero bueno esas son opiniones mías pero la CGT puede ser que tenga alguna vez una reacción porque con Macri hubo que patearle el escenario ¿vos qué pensás? así nomás lo que quieras decir no, no, no a mí me gusta ser honesto también por respeto y ahí está por respeto a los compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadoras digo primero somos trabajadoras y trabajadoras y después estamos sindicalizados y después esos sindicatos forman parte o de la CGT o de las ambas CTA digo en ese sentido o no también hay sindicatos que no están encuadrados en ninguna central a mí me da la impresión o coincido con quienes piensan que hay algún sector significativo de la CGT que considera que la manera de encauzar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de manejarlo de manera sectorial entonces bueno yo soy de este sindicato negocio o trato de negociar condiciones para mis afiliados y afiliadas dicho así muy generalmente y sin mencionar a ningún sindicato en particular pero también por otra parte hay sindicatos con compañeros de compañeras que que están en la calle que no sé veía fotos de Hugo Yasky con Sergio Palazzo estaba Walter Correa de Curtidores justamente encabezando la columna de la provincia de Buenos Aires como ministro de trabajo que para mí es un lujo la verdad que es un lujo digo aún en los peores momentos que estamos viviendo en términos de proyectos y demás me permito soñar y sonreír de tener un trabajador en el ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires y también tener la Cecilia Cecchini como jefa del gabinete y muchos compañeros y compañeras del sector sindical en ese ministerio entonces uno entiende el sentido ¿dónde está la CGT? y también entiende que las organizaciones sindicales no podemos resolver lo que no resuelven las organizaciones políticas partidarias también a veces es como en el momento de vacas gordas alguna gente define quién va a las listas quién está en los ministerios quién ocupa cargos y en el momento de vacas flacas parece que los únicos que tenemos que dar cuenta de la lucha y la resistencia somos los trabajadores organizados digo entendiendo igual tu pregunta digamos está claro que no es en contra de lo que estás planteando sino una reflexión también porque sí no está perfecto al contrario estás mostrando un aspecto interesante y algo real realmente o sea no podés tirarle todo al sindicalismo hay toda una serie de grupos también del armado político que han estado estos nueve meses que parecen siglos mirando para otro lado esperando no sabemos qué eso lo decimos como ciudadanos comunes bueno ahora estamos terminando lamentablemente porque me gustaría hablar más con ustedes yo les voy a pedir solamente unas palabras para nuestra audiencia también quiero recordar hablaste de Ferraresi gran malvinero y quería una palabra para nuestra audiencia y Gustavo que haga una reflexión si puede ser más o menos sintética justamente sobre este entramado sindical político que no responde sobre esa parte que no primero te pido no sé 20 segundos 30 porque ahí Tupac cuando habló cuando vos le preguntaste el tema de los medios que me hubiera gustado poder profundizar un poco más vos sabés que esa es mi área y la verdad que Tupac dio en el en el en el centro justo porque la reflexión que hizo es importantísima y es la que tenemos que hacer me parece los medios como nosotros los conocíamos como medios no existen más hoy son empresas que se ocupan de tienen intereses en distintas áreas como la se numeró Tupac pero además tienen medios de difusión que defienden esos intereses y esos entramados económicos entonces es muy difícil poder penetrar y romper el cerco mediático como lo podíamos hacer hace un tiempo entonces lo único que nos queda lo único que nos queda es poder difundir en los medios que más o menos nos permiten hacerlo más o menos nos permiten hacerlo porque no podemos decir los medios nuestros siempre hay intereses económicos y políticos detrás y además empezar a trabajar en la profundización de nuestra tarea en las redes que es una formidable herramienta es la única que nos va a poder si lo hacemos bien permitir difundir todo lo que tenemos que difundir y ya tenemos sobrados ejemplos de que eso se puede hacer o sea esa es una salida que tenemos pero no le damos pelota este no 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 ponemos gente a hacer eso no ponemos a preparar gente para trabajar en el tema esta va a ser la única forma de romper el cerco mediático y la otra otra reflexión que quiero hacer ya para terminar si como no es que es que me parece a mi ya llevado al plano político hay algo interesante que es la irrupción otra vez de Cristina pero Cristina como lo dije la otra vez y muchas veces está muy sola no tiene cuadros políticos Cristina tenemos que apuntar a una a una renovación y a una alternativa que contemple dos cosas nuevas esa renovación política que necesitamos compañeros y compañeras de aquellos que han demostrado defender realmente la patria en el terreno y poner hasta su propia vida jugándose esa es una primera cuestión y la otra cuestión es la definición de un programa de un programa que tiene que ser extremo y nos permita ir con todo por todo perfecto yo creo que en el gobierno de la ciudad perdón en el gobierno de la ciudad en el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos experiencia o sea hay funcionarios con experiencia que han manejado una provincia que tiene una alta proporción de la riqueza y de nuestra población además de la experiencia que están los que han venido con Cristina pero yo creo que el futuro está en la provincia de Buenos Aires como opinión personal de todas maneras vos que le dirías a nuestra audiencia Tupac de esta lucha a que están desesperanzados que les cuesta que sufren que les dirías Tupac sé que no es fácil pero mira me diste el pie yo estaba pensando siempre soy un agradecido de poder hablar con ustedes de compartir ya se los he dicho personalmente y se los voy a decir públicamente también acá yo tengo 50 años y poder caminar junto a héroes desde hace 42 años como ustedes y me emociono para mí es esperanzador poder caminar junto a gente junto a gente que fue es héroe ha sido héroe desde que tengo 8 años porque pelearon por el país porque se siguieron formando cuando volvieron porque enfrentaron situaciones muy duras también después acá en Argentina y ya volvieron después de la guerra y digo ustedes son un gran ejemplo Gustavo Héctor como combatientes por la causa Malvinas son un gran ejemplo de que siempre hay esperanza siempre hay esperanza siempre siempre que se luche por supuesto así como el amor de tu vida no va a tocar el timbre de tu puerta las mejoras para que necesita el pueblo tampoco van a pasar tocando timbre siempre hay que luchar y digamos en ese sentido pensar en las madres pensar en las abuelas de Plaza de Mayo y pensar en nuestros héroes de Malvinas como ustedes dos y todos los compañeros que no han dejado luchar nunca y así hemos tenido hermosas conquistas bueno esa creo ese es mi mensaje muchas gracias Tupac como siempre gracias por acompañarnos y por vernos siempre en la calle en la lucha gracias obviamente Gustavo estimado compañero del grupo por soberanía línea fundadora gran institución luchadora también bueno sí la esperanza está en la lucha y como decimos siempre acuérdense que ustedes son los soberanos son los patriotas las mujeres y hombres que construyen este país día a día desde la humildad y no esta superestructura que termina haciendo acuerdos y traicionando la voluntad popular los esperamos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor un saludo a Silvia que nos está escuchando un saludo para Silvia que nos está escuchando bueno por supuesto un beso para Silvia también que nos está escuchando un saludo para Silvia